Petro Burgueses, columna de Mauricio Vargas En poco más de seis meses el gobierno de Gustavo Petro ha tenido aciertos, como el empeño de mantener el equilibrio fiscal y el desmonte gradual del subsidio a la gasolina, y es aciertos como una política de paz que podría lavar la cara y la fortuna de decenas de criminales, una deriva suicida en salud e hidrocarburos y decenas de nombramientos de personas no aptas para el cargo, inquieta mucho aquello que el líder conservador Álvaro Gómez llamaba el tono moral del régimen. Millones de votantes de centros se sumaron a las de izquierda para elegir a Petro, por el hastío con la robadera, las alianzas con criminales y las indelicadezas en el uso de aviones, helicópteros y bienes de lujo de que hacían gala políticos y funcionarios de los partidos tradicionales. El cambio prometido comenzaba con erradicar esas costumbres, por imponer la austeridad y por privilegiar a la gente honesta sobre los bandidos. A las pocas semanas de su posesión ya había un escándalo por la compra de enormes pantallas de televisión y lujosos tendidos de cama para la residencia privada de la familia presidencial en la Casa de Nariño. Y hace pocos días la Cancillería firmó un jugoso contrato para el uso de aviones fletados como medio de transporte de funcionarios por el territorio nacional y al exterior. ¿Acaso no pueden viajar en monos comerciales como los demás mortales? Tampoco es bueno el mensaje que envía la vicepresidente Francia Márquez, que cuenta con una cómoda residencia oficial en Bogotá, al moverse en helicóptero para pasar el fin de semana en una lujosa villa en sectanía de Cali, propiedad de un contratista del Estado quien fue bastante generoso en la financiación de la campaña electoral del Pacto Histórico. Se equivoca el presidente al defenderla alegando que, tras la crítica a la vice, hay un sesgo clasista y racista. Ser la primera prescindente en llegar a la vicepresidencia implica ante todo una gran responsabilidad, la de representar con transparencia y honestidad a millones de colombianos de origen humilde. Dice sus convicciones a favor de los pobres que, en unos pocos meses, haya cedido a las realidades del lujo y los privilegios. Impacta el escándalo por la contratación dirigida y fraudulenta en el Departamento de Prosperidad Social, que maneja billones de pesos al año, en el caso que le impuesto el puesto al secretario general de la entidad, Jonathan Ramírez. También la falsedad de los títulos universitarios del mal llamado expertos como Pedro Santana, el asesor de la Minsalud. Carolina Corto para la muy debatida reforma del sector. Muchos funcionarios han sido nombrados sin cumplir requisitos para el cargo y, en el Ministerio de Minas, hubo un radical cambio en el manual de funciones para poder asignar gente sin experiencia en los temas mineros. Será verdad que de este modo están llegando a la Agencia Nacional de Minerías o alterros de poderosos mineros ilegales en el Cauca? Todo lo anterior sin mencionarlo que empieza a saberse sobre los pobros de esta unión de dólares a tapos para incluirlos en la canasta de cartellatos a la capa total. Obvio, si les van a reducir sus penas a minutos y les van a permitir conservar parte de su fortuna, echa punta de sangre, quedar en la lista bien vale un maletín lleno de dólares. La peta de otra grave anuncia que apunta a un multimillonario contrato para comprar gas a Venezuela. Sí, como asegura la minina Sirena y Vélez, tenemos gas de sobra para micro-sabin. ¿Por qué debemos comprar al icono de las maduras que, según el costa de diversos documentos, incumple elementales requisitos ambientales y técnicos? ¿Será por que algunos boliburgueses, nuevos ricos bolivarianos, de maduras están tras el negocio? ¿Será por que en este lado de la frontera ya hay aspirantes a una nueva clase, la de los cuatro burgueses? ¿Por qué? Bien,